hola bienvenidos amigos a este vídeo vamos a ver cómo pasa el archivo que tenemos guardado en nuestro pc a android studio y viceversa en ambos casos es bastante fácil vamos a ir a android studio y vamos a down the art de bits explorer vamos a ir a storage perdonarme por mi inglés dependiendo del dispositivo que tengamos cargado puede que varía un poco estas opciones en este caso en un big set con android 14 que aquí tengo la tarjeta de memoria y la memoria simulada externa está aquí emulated 0 aquí están todas las carpetas voy a enviar por ejemplo un documento ahora simplemente con arrastrar que es suficiente vamos a ir a download ahora vamos a comprobar en el dispositivo si lo tenemos si veis que no aparece pulsar el botón derecho y le dais a subcensar o pulsar control más f5 y para pasar de android studio al resto del pc pues es muy fácil también simplemente hay que situarse sobre el archivo pulsamos save app y se abrirá el explorador en el cual podemos elegir donde lo queremos guardar solo es darle en ok nada más un saludo en el siguiente vídeo chao